¡Muy buenos días! Hoy es un día muy especial porque hoy es el Día de las Madres Entonces un saludo para todas las madres Principalmente a todas las madres aquí en Colombia y en todo el mundo Muchas felicidades a todas las madres Bueno señores, como hoy es un día muy especial Entonces hoy tenemos algo bien elegante y bien rápido Un plato elegante y rápido Hoy les tenemos nada menos Bocachico frito En leche de coco Sudado Ese es el menú de hoy Bocachico frito Sudado en leche de coco señores Como ustedes pueden ver Aquí tenemos un bocachico picado Y un bocachico abierto adicional Porque llegó visita y entonces pues toca Brindarle algo a la visita, este lo tenía para Hacerlo en cabrito Pero como llegó una visita también vamos a hacerlo aquí enseguida Bocachico, bueno Vamos a enseñarles los ingredientes señores Los siguientes ingredientes son Yuca, la yuca es cruda Salsa de soya Ajo en pasta Ajo en pasta Orégano Cilantro Tomate Cebolla Ají, pimientón Cebolla Junca El sazón del patio costeño Sal Como ustedes pueden ver señores Los pescados ya se encuentran totalmente dobados Porque nosotros aquí los dobamos 3 días, 4 días antes Para que coja buen sabor Entonces ya están totalmente dobados Lo primero que vamos a hacer Es fritar los pescados Señores Ya la manteca está completamente caliente Completamente frito Todo el pescado está caliente señores Vea que belleza de pescado Ya como quedó hermoso este pescado Toda gana de coger pedazo de yuca Y comerlo enseguida Bueno, ahora viene lo mejor señores Ah, otra cosa La yuca ya se está cocinando Ya la yuca está casi cocida Y vamos a empezar a hacer el El guiso del pescado O el ahogado Ya el aceite parece que está calientico Vamos a hacer El guiso señores El ahogado Cebolla, tomate Ya saben El cebolla junta Ahí tienen todo La revuelvan bien Bueno señores En este punto El toque de orégano Hacen el comino, pimienta Saldo de gallina Ajo en pasta Salta negra señores Elegante Dios mío Dios mío Dios mío No está a mi Dios mío Es una locura Y al lado tenemos a Daniel También que Daniel ya está También que come Elegante, elegante No señores Alguien es algo bueno El toque de cilantro Bueno señores Tiene la parte más bacana Ahora Bien crocante Aquí todo este pescado Quedaron bien crocantes Señores Bien frititos Estaban listos Estaban abiertos Estaban bien fritos Estaban bien elegantes Tienen aquí este caldero Que es más amplio Para no tocarlo mucho Porque ustedes saben Que pronto se nos desarma Después Es picante señores La ley King Kong Que es más importante Pero yo creo que Me hace la fresca Delegancia Me hace darle elegancia Son los pies Y ya está. Y ya está, ¿qué más, Daniel? Ahora sí, dejémoslo que hierva ya un ratico, que se revuelva bien y que coja bien. Cuídate, cuídate que va para caldero. Está caliente, weón. Bueno, señores, le ponemos la tapa y esperamos por ahí como 7 minuticos, 10 minuticos, por ahí, miren. ¿Cómo sigue el pescado? Uy, papá, pero estoy muy ansia. Esto sí huele rico aquí, señores. Bueno, señores, ya esto está listo ya, señores. Ya la estufa se apagó y ya está ahí un ratico más para que coja su espesura mejor. Esto sí es una rincura, señores. Entonces sabe, huele delicioso. Señores, ya saben, ¿no? Para que me sigan en mis redes sociales, me dan like, por favor, suscríbanse. Vean, aquí debajo están las líneas, las redes sociales, señores. Se suscriben, compartanlo, señores, me dan like. Y por favor, síganme en otro video para seguirle presentando estas cosas elegantes que se preparan aquí en otro país. Bueno, señores, muchísimas gracias y saludos para toda la gente de mi Colombia y del mundo. Todos mis seguidores. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.